Y son varios los sectores que ya se han pronunciado acerca de que la nueva ley aumentó la edad para contraer matrimonio, esta vez fue la organización Jóvenes Sin Censura. En Guatemala entró en vigencia el decreto número 8-2015, el cual se establece que la edad mínima para contraer matrimonio sea los 18 años de edad, por lo que la red de voluntariado de adolescentes y jóvenes sin censura de APROFAM se pronunciaron al respecto. Nosotros lo que solicitamos es que todo el Estado, las entidades, alcaldes municipales, alcaldes auxiliares, abogados y notarios, que son los que autorizan el matrimonio o quienes casan puedan tener el conocimiento del decreto 8-2015 para que ya no casen a más niñas, porque muchos no tienen el conocimiento de que esta ley viene y cambia el código civil. Muchas niñas a las cuales se les ha obligado a casarse en contra de su voluntad, por los intereses económicos de los padres, porque han sido abusadas sexualmente y han tenido que casarse incluso con familiares. Y uno va viviendo de cerca todo esto y va despertando una conciencia social y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto pase? Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, en Guatemala en los últimos cinco años se registraron más de 80.151 matrimonios de menores entre 12 a 18 años. Para los jóvenes guatemaltecos es alarmante la cifra de violencia en contra de las niñas y adolescentes, quienes son forzadas a contraer matrimonio. Con información de Jessica García, Azteca Noticias.